Si me ven cerradito este ojo, perdón, pero bueno, traigo muy alta la presión. Ya me tomé mi medicamento. Padece una enfermedad que está desarrollando desde que su esposo se encuentra en casa. Si algo ha caracterizado a Yadira Carrillo es que ella es una mujer que nunca abandonaría a su esposo Juan Collado. A pesar incluso de los difíciles momentos que ellos pueden estar viviendo como pareja actualmente luego de que es de reconocido abogado, fuese privado de libertad hace tres años atrás por distintos cargos que se le imputan precisamente por haber cometido algunas irregularidades. Sin embargo, desde que su esposo se encuentra privado de libertad, Yadira ha ido experimentando ciertos inconvenientes de salud que justamente la han puesto muy delicada en los últimos años. Razón por la que ahora recientemente esta reconocida protagonista de melodramas estuvo entonces causando mucha preocupación entre sus seguidores tras afirmar que se encontraba padeciendo de una enfermedad que justamente se había acrecentado luego de que su esposo fue privado de libertad. La reconocida ex-reina de belleza siempre se encarga constantemente de visitar a su esposo en el centro de seguridad. Y fue allí donde justamente estuvo conversando con la prensa y estuvo entonces revelando que padecía una enfermedad que había hecho que su presión arterial se viese afectada. Pues justamente todas las preocupaciones que ella vive por la situación legal de su esposo han ido mermando su salud recientemente. No podría decir, porque yo misma me lo pregunto, para definirme cómo estoy hoy. Incluso esta reconocida actriz estaba algo renuente de mostrar su rostro ante la cámara precisamente porque considera que esta enfermedad la ha incluso afectado físicamente. Podría padear de muchas formas y lo hace por el lado legal adecuado. Y es que según ella misma asegura, desde que su esposo Juan Collado fue privado de libertad, su estado de salud simplemente se ha ido en picada. Pero esto no ha hecho que ella se aleje de su esposo porque se mantiene firme en la posición de que su esposo es inocente de todo lo que se le señala. Estamos pasando por ese proceso tan injusto, tan, tan injusto. Y somos gente muy pacífica. Y pese al delicado proceso legal que experimenta el abogado, Yadira siempre ha destacado que su esposo es inocente de todo lo que se le señala. Y ella se ha mantenido incondicional durante todos estos años. La admiración que siento por él es infinita. Lo veo en ese lugar inmerecidamente. E incluso en más de una entrevista, Yadira Carrillo siempre ha mostrado la enorme lealtad que ella siente hacia su esposo. Yo me siento muy orgullosa de eso. Y me siento muy orgullosa de ser su esposa. Además, esta reconocida actriz también estuvo destacando en varias oportunidades que la única manera de que ella abandone a su esposo es que pierda la vida. Ella asegura que se va a mantener fielmente acompañando a su esposo en estos momentos que más la necesita. De hecho, Yadira Carrillo ha demostrado en múltiples oportunidades que ella siempre se va a mantener al lado de su esposo a pesar de todos los señalamientos, a pesar del distanciamiento entre ellos y a pesar de lo difícil que resulta todo este tema de las visitas de su esposo en el centro de seguridad. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad.